Buenos días en relación a las condiciones que tenemos de Bonnie como un huracán localizado en el Pacífico. Bonnie se mantiene siempre fortaleciéndose recientemente como un huracán categoría número 3. Según el Centro Nacional de Huracanes está dando a conocer que Bonnie está aumentando su mayor categoría y se espera pues que este evento siga circulando hacia el noroeste. El centro está localizado en la latitud 15.3 norte en longitud 104.3 oeste. Bonnie se está moviendo a cerca de 14 millas por hora con dirección hacia el oeste y se espera que esté girando hacia el oeste noroeste aproximadamente en el periodo que esté circulándose en los próximos días. Las máximas vientos sostenidos son de 185 kilómetros por hora y Bonnie es categoría número 3 según la escala de Zephyr Simpson. Tiene algunas fluctuaciones que son posibles que se puedan estar presentando para este día de jueves pero gradualmente estará para el fin de semana creando algunas expectativas de su recorrido. Tenemos que un avión, la fuerza de huracán, de vientos que está teniéndose de 45 kilómetros por hora del centro y una tormenta y viento de tormenta tropical hasta de 185 kilómetros por hora. Se mantiene una presión mínima central de 964 milívarios, o sea, bastante concentración y fortalecimiento a este huracán que va circulando. Se mantiene pues siempre alerta en relación a la parte de la costa oeste de México con algunos efectos secundarios pero se mantiene pues su circulación. Otra situación que se está manejando también cerca de Bonnie es que tenemos un sistema de baja presión que está aproximadamente llegándose a formar en los próximos días, en los próximos 5 días. Es una formación ciclónica que va a tener una probabilidad en los próximos 5 días de un 20%. Se estará con esta baja presión generándose cerca de la costa de México para este fin de semana y se espera que estas condiciones gradualmente puedan irse desplazando hacia el oeste, noroeste. En relación a Nicaragua pues está saliendo la onda tropical número 9, bastante débil, circulando sobre nuestro territorio y al mismo tiempo afectando a Honduras, El Salvador, la zona de México y la parte de Nicaragua. Y se espera pues que tengamos otro evento que podría estarse acercando para los próximos días, que sería para el fin de semana, que mantendríamos pues el acercamiento de otros sistemas de ondas tropicales que podrían venir de la zona del Atlántico hacia las Antillas Menores y posteriormente hacia el Caribe. Estas condiciones pues según el Centro Nacional de Huracanes se mantiene pues un sistema de baja presión localizado en la parte sureste de Nicaragua con Costa Rica y Panamá. Y tenemos a la otra onda tropical que viene circulando adelante de las Antillas Menores. Como le explicamos, la onda tropical número 9 está saliendo del territorio y esperamos pues algunas condiciones de lluvia que se puedan estar presentando durante el día de hoy en horas de la tarde aisladamente y con algunas condiciones de mayor el día de mañana que estemos hablando del día miércoles que vamos a tener pues algunas afectaciones para el 6 y 7 de posibilidades de lluvia con algunas tormentas eléctricas para en horas de la tarde. Así están las condiciones. Mucho gusto de saludarles. Buenos días. Les hablo Agustín Moreira desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena. Buenos días.